¿Te vas? ¿Te vas lejos? Sí. ¿Pero y nosotros? Ya no hay nosotros, Emiliano. Solamente dolor, desengaño, lágrimas. Todo eso puede quedar atrás. Podemos superar nuestras diferencias. No. Tenemos que darnos un tiempo. Tenemos que dejar sanar nuestros corazones. Debemos tratar de olvidarnos. No. Olvidarnos no, por favor. Estaré con papá en Los Ángeles, no sé. Buscaré trabajo allá, trataré de empezar una nueva vida. Tú debes hacer lo mismo. Tu prioridad debe ser rehabilitarte, poder... volver a ser el mismo Emiliano fuerte del pasado. El mismo ingeniero exitoso que uno llevó a los arrecifes. Pero infeliz. Sin ti seré muy infeliz. ¿Y también también lo fuiste? Entiéndelo, Emiliano. No podemos estar juntos. Es mejor separarnos, decirnos adiós de manera definitiva. Este viernes no te pierdas el gran final de tu telenovela, Alma Rebelde. ¿Estaron juntos Emiliano y Ana Cristina? Ojalá que sí, mi amor. Merecen ser felices. Nunca debimos meternos en sus vidas. Y ojalá que el haberle pedido perdón a Ana Cristina... fluya para que se una. Aunque no sé. Noté a Ana Cristina demasiado herida. No te preocupes. El amor triunfará sobre cualquier duda. Y la mejor prueba... somos tú y yo. Cuando te sientas sola y triste... piensa en mí... en que siempre voy a estar a tu lado. Gracias por permitirme tenerte. Gracias a ti por existir. Isabel... quiero que nos casemos. Mira... no hace falta que... que firmemos un papel... para defender esto tan hermoso... que sentimos el uno por el otro. Entonces, ¿es un hecho que te vas? Sí. Es lo mejor. ¿Y no volveremos a vernos más? ¿Para qué? Ana Cristina. Empezaremos nuevas vidas. Alejados el uno del otro. Tratando de olvidar. Adiós, Emiliano. Espera. Dime. Te pido un último beso. El último beso que guardaremos en nuestros recuerdos. El beso del adiós definitivo. Por favor, no te niegues. Este viernes no te pierdas el gran final de tu telenovela, Alma Rebel. el final. Por favor, no te pierdas el gran final de tu telenovela, Alma Rebel. No te pierdas el gran final de tu telenovela, Alma Rebel. ¿O no te pierdas el gran final de tu telenovela, Alma Rebel. ¿Qué? Estás... Si me pudieras querer... Si me pudieras querer... Liliano, con todo el alma. Pero si vuelvo a perdonarte, volverás a humillarme y a dudar de mí. Dios, amor, mi hijo. Dios para siempre. Ana Cristina. Dios para siempre. Dios para siempre. Dios para siempre. La regla número uno en este lugar es no pelear con las demás internas. Si alguno de ustedes dos busca pleitos, será castigada severamente. Así es que ya lo saben. O se alinean por la derecha o les va a ir muy mal. Como veo las cosas, aquí la vamos a pasar de a tiro gacho. Así es, Emiliano, a pesar de mi insistencia, tu madre me rechazó. No aceptó, no aceptó casarse conmigo, dice que por ahora no quiere pensar en el amor. No sé qué decirle, ingeniero, usted ha sido como un padre para mí y créame que me duele que mi madre no le haya correspondido. Pero yo no puede ser un padre. Pero yo no puedo interferir en el amor. Pero yo no puedo interferir en sus decisiones. No, no, por favor. Yo no te pediría eso nunca. La relación de afecto que se ha dado entre tú y yo es muy diferente a mis sentimientos con Clara. Usted es un buen hombre. Y la verdad es que, pues sí, me hubiera gustado mucho que compartiera su vida con la de mi madre. En realidad, Clara no me ha amado nunca. Sería una ilusión pensar que podría hacerlo ahora. Bueno, Emiliano, dejemos lo mío y ahora cuéntame tú, ¿qué ha pasado con Ana Cristina y tú? Ana Cristina me dijo adiós para siempre. Lo siento de verdad, hijo, lo siento. Y aunque en ese beso no hicimos la vida, Emiliano y yo no nos volveremos a ver nunca más. Qué tristes que dos seres que se aman no puedan estar juntos. Pero por la necedad de Ana Cristina. Es ella la que no quiso perdonar a Emiliano. Nada, mira, es mejor así, sufriendo como estoy sufriendo. Me doy cuenta que es mucho mejor que vivamos separados. ¡Para qué bueno que vienes, huesos! Quiero pedirte un favor. Necesito que le lleves esta carta a doña Clara. Claro que sí, patroncito. Yo se la entrego en propia mano. Y ahora, déjame darte un abrazo, muchacho. Gracias por todo. Y espero más tardar llegar hoy mismo a San Lázaro, mamá. Qué bueno, hijo. Y vienes con Ana Cristina, ¿verdad? No. Me regreso solo. ¿Cómo? ¿No se reconciliaron? No, mamá. Yo estúpidamente saqué a Ana Cristina de mi vida. Por culpa de mis indecisiones y falta de confianza. Pues ella no quiere volver a saber nada de mí. La herí, mamá, la herí mucho. Lo siento, hijo. Lo siento por ti y Angelita. Ella suena con que ustedes dos se reconcilien y sean felices. Mi amor por Ana Cristina será solo eso, mamá. Un sueño. Un sueño que jamás será realidad. Señora. ¡Señora! ¿Puedo hablar con usted? ¿Qué quieres? Proponerle un trato. ¿De qué trato me hablas? Yo tengo mucho dinero. Antes de que me atraparan, lograré robarme unas joyas muy valiosas. Entre ellas un collar de esmeraldas que vale una fortuna. ¿Y a mí eso qué me importa? ¿De qué te sirve aquí adentro? A mí no. Pero a usted sí. Quiero decirle dónde está escondido ese collar para dárselo.